Buenos días, buenas tardes, buenas noches, somos Jons Deluxe, Gisela y Ricardo y hoy os traemos la opinión de este Cascadia Itos. Una expansión no auto jugable para Cascadia significa que necesitáis el Cascadia. Vale, primero números, por lo menos que Cascadia. No, añade un jugador. Añade un jugador más, vale, de 30 a 45 minutos, es un poquito más largo, de uno de esos jugadores más 10 años. Vale, pues esto lo saco de Lirium con el mismo formato, la misma cajita, la misma cuna de porquería de cartón y lo mismo que se va todo tirado ahí dentro sin tornizón. Y además que no te cabe todo en una caja y si lo juntas tienes que distribuirlo en dos cajas, o sea, a ver si pensamos un poquito. Bueno, a ver si quitas la... pero entonces las fichas... Claro, es que sí que es verdad que están identificadas cada cosa con una marquita, pero bueno. Lo primero, ¿qué aporta esto? Va, explícalo tú. A ver, trae tres, tres, bueno, animales más de cada, o sea, tres patrones más para hacer con los animales, luego... Sí, las cartas de objetivos, tres de cada animal, luego trae fichas de los animales para... Sí, tres por cada animal, 15 cartas de puntuación de fauna salvaje, sí. Bueno, más fichas de los animales, porque como te estás subiendo jugadores, pues necesitas más fichas, trae más losetas, trae unas losetas que en lugar de dos biomas tienen tres, y luego trae lo nuevo, que son los hitos, que bueno, tú tienes por cada bioma, tienes que poner el mismo número de hitos que el número de jugadores, entonces cuando estás jugando y pones cinco losetas juntas de un mismo bioma, el primero que lo consiga, pues elige uno de los dos hitos, que es una manera de puntuar más puntos al final. Los dos o si jugáis a tres, tres, hay tantas cartas y tantos hitos como jugadores por bioma. Entonces tienes que, también te vienen como unas fichas de madera que la tienes que colocar en esa última loseta del bioma que has puesto, o sea, que si coges la loseta del bioma y el animal, si no tienes espacio donde colocar ese animal, lo pierdes, porque esa última loseta tienes que meter el... Lo has colocado mal, va, sigue, sigue. Yo me he perdido. Que tienes que colocar el animal, si no puedes colocarlo. A ver, y al final también te da una cartita que te permitirá una puntuación especial. Sí, con unas reglas, unos objetivos diferentes en cada uno. Y ya está. Y losetas, o sea, más losetas, más animales, más... O sea, lo único nuevo que le añades es esto de los hitos. Sí, los hitos y... Nuevos patrones, pero vamos, que el juego es el mismo. El juego es el mismo. Y bueno, claro, es que... Mi opinión, y voy a ser muy sincero, a mí me parece que para el precio que trae... Pues es que vale lo mismo que el juego base. Eso es una liadita, porque el... O sea, no quiero criticar, ¿eh? Pero a mí, lo que son los hitos, no ha sido tan importante para mí. Cambiando el juego, como los nuevos patrones, que son más complejos. Los nuevos patrones me han gustado mucho, mucho. Los nuevos patrones, que traen... O sea, los nuevos cartas de objetivo. Yo creo que por ahí tendría que haber ido la expansión. Sacar un... Es que creo que hay una, pero que solo lo daban en convenciones. Pero claro, aquí hay 15, o sea, por ahí tendría que haber ido la expansión. Yo entiendo que también hay que hacer negocio, entonces sacar más, para sacar más madera. Quinto jugador, más los setas. No todo el mundo va a jugar a 5 y ya al final te acaba con una caja de 30 y pico de euros. Que para lo que aportan no es... No es... No... A mí no me aporta. Bueno, a mí lo de los hitos estos... Bueno... Es que tampoco marcan tanto la diferencia los hitos. Porque al final que te van a dar 2 puntos, 1 punto, 3 puntos... Fíjate, tampoco dio tanto. 6 puntos, alguno. Tú ayer sacaste mogollón de puntos, ¿eh? Sí, pero no, pero es igual... Me ganaste por eso. Bueno, no, y por lo de los zorros. Claro, te dan por los ciervos. No, los ciervos. Claro, te dan por los ciervos. El nuevo patrón de ciervos, que era buenísimo. Pero que no creo que los hitos marquen la diferencia. Y si no vais a jugar a 5, pues al final lo único que lo exprimís esto es realmente que las cartas de objetivo sí que son chulas. Son muy chulas. Y hay un modo especial para jugarlo a partir de 5. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Para que no se haga tan larga la espera y no sé qué. Luego, o sea, porque normalmente en el Cascadia tú tienes las losetas y los animales que vas a coger en el centro, ¿no? Sí. Pero es que me lo miro por encima porque como a 5 no creo que vayamos a jugarlo nunca, pues tampoco... Tú tenías también como un mercado solo para ti o algo así, no me acuerdo, ¿eh? Sí. Vale, vale. Mira, está aquí. Reglas para partidas, bueno. Retira la bolsa de tela. Mira, primero ya están retirando fichas. Es más corto. Vale. ¿Ves? Reparte 5 losetas al azar a cada jugador y es como un mercado solo para ti. Me cargo uno de tus solos, sí, se va más rápido. Bueno, es interesante también porque es que si no a 5 esto puede ser interminable, ¿eh? Bueno, me estás mirando mal. Así, vale. Bueno, yo siempre digo lo mismo cuando salen esas expansiones que para mí no aportan demasiado. Si sois muy cafeteros, yo os gusta mucho el Cascadia. A ver, porque a ti el Cascadia tampoco te acaba de... No, pero independientemente yo creo que esto es una liadita, ¿eh? O sea, que un juego valga lo mismo y que lo único que te aporta son 4 cartas. Porque sí, a quinto jugador y si no lo vas a jugar, si siempre lo juego a 2 para que me sacas una mega caja. Bueno, ya, pero hay gente que a lo mejor sí. Sí, pero entonces sácame una caja de quinto jugador solamente, claro. Pero claro, me lo metes tú en la misma caja y no me queda más que comprarme una cosa que no voy a usar. Entonces, yo entiendo también a Delirium. Esto, han vendido lo que no está escrito del Cascadia y sacan una caja grande pues para seguir haciendo negocios. A ver, al final, desengañémonos, que no nos están haciendo un favor, que estas son empresas que quieren ganar dinero, las editoriales. Y evidentemente sacan un producto para ganar dinero y lo van a ganar sacándolo así. Más que si sacan cosas más pequeñas. Yo lo entiendo. Pero desde el punto de vista de comprador, a mí esto, pues no me ha aportado tanto como esperaba. Pues a mí sí que quizá, a lo mejor para que valga exactamente lo mismo que el juego base, no. Pero es que si dejas de pensar en el precio que has pagado por él, a mí me ha gustado. Primero, porque las cartas de animales con los patrones del juego base, pues ya los tienes como muy interiorizados. Entonces, estos son nuevos, son más complicados. Sí, los patrones lo que me da pena. Y a mí lo de los hitos tampoco me desagrada. O sea, sí que le da un poco más y tienes que estar ahí dándole el coco porque tienes los patrones. Si coges un hito, también tiene su propio objetivo o manera de darte más puntos. Tienes que todavía estar pensando más y te estrujas más la cabeza. Y a lo mejor... Yo creo que el problema de esto es haberle metido al quinto jugador. O sea, tienes que meter todo un andamiaje de losetas, de fichas y de tal, que eso implica que evidentemente es una producción mucho más grande. Pero bueno, oye, eso no engaña, ¿eh? O sea, ¿sabes lo que vale? Sabes lo que te viene. Si lo quieres lo compras y si no, no. Si os gusta el Cascadia, yo os diría, aunque no lo juguéis a cinco, compráoslo. Porque es verdad que si os gusta el Cascadia le va a dar una vueltecita. Si os gusta el Cascadia, de esos que cada fin de semana jueguéis al Cascadia, hay mucha gente. Pues oye, pues os vale la pena. Si no jugáis mucho al Cascadia, pues mirad lo que lleva y tal, y valorad a vosotros mismos. ¿Vale? Nosotros lo hemos comprado porque si te gusta mucho el Cascadia, no es un juego que no me guste. Pero siempre he dicho que es un juego que... me cuesta un poco. Porque tienes que pensar en los biomas, en los animales, en los patrones... Porque me pongo a jugar y al cabo de diez minutos ya he perdido el interés, no sé por qué. Ya voy poniendo fichas por ponerlas. Me pasa mucho. Siempre pierdo a Cascadia y... Sí, pero gané yo creo que por la tontería de que no te diste cuenta de que los ciervos, aunque no los rodeas, te dan puntas para aburrir. Yo dije, cuando vi que no cogía ciervos, dije, esta es mi oportunidad para ganar a Cascadia por primera vez. Porque me fui a los salmones. Claro, pero los salmones se dan quince, pero es que los otros... 22, ¿a qué cuándo se dan? Claro, pero los otros se dan trece. Claro, es que era una burrada. Entonces, bueno, pero bueno, eso es lo que vale la pena. Yo creo, mi punto de vista es que sí que vale la pena por el tema de las nuevas. Yo creo que esto funcionaría si sacan más expansiones porque lo puedes hacer... Las cartas, las cartas de los... Las cartas, porque puedes tener mil combinaciones de cartas. Puedes hacer mil patrones diferentes. Incluso puedes hacer patrones fan-made. Puedes hacer lo que quieras. Porque al final tú tienes los materiales y lo único que vas a decir es, pues lo puntúas y lo haces así, así o así, ya está. Sí, nosotros al principio sacábamos las cartas así al azar, cada animal. Luego nos dimos cuenta que si sacas, yo qué sé, todas las Bs, todas las Ds, como que combinan un poco mejor, sí. Sí, combina mejor y lo hacen también un poco más reto. Sí, a ver, ya sabéis lo que es el Cascadia y el Cascadiaito pues trae lo que somos Dixon. Si os gusta el Cascadia, evidentemente... A mí me ha gustado. A mí me ha gustado, pero tengo mis reservas de que yo esto me lo hubiese comprado, ¿sabes? Claro, porque si te gusta y se compra y lo jugamos, pero yo esto no me lo hubiera comprado. Pero bueno, eso es como todo. Yo siempre digo lo mismo, no es que sea un mal juego, no para nada, la expansión es buenísima, pero pues hay juegos que te gustan más, hay juegos que te gustan menos y una expansión suele ser para un juego que te gusta mucho. Sí. Vale, pero bien, ¿eh? O sea, y respecto al precio, pues bueno, claro, la producción que traes, es que es mucha producción para haber metido el quinto jugador, hay mucha producción, entonces... Quinto y sexto, ¿no? Porque pone hasta seis. Sí, es quinto y sexto. Sí, mira, subiendo para jugar a Cascadia hasta cinco y seis jugadores. Claro, tienes que meter muchas más losetas, tienes que meter mucha más madera, claro, entonces eso encarece el producto, lógicamente. Pero bueno, yo creo que, a ver, y eso es independiente, yo tengo una empresa que hago juegos de mesa y voy sacando juegos que me la juego y no me la juego, si voy a sacar o no, y yo saco una expansión para Cascadia y tiro todo ahí, porque es donde voy a sacar, donde voy a tener un negocio, claro, son estas editoriales que a veces con el Cascadia, con no sé qué, con el virus, con el no sé qué, son editoriales que tienen ahí un juego que siempre les está dando dinero y como sacan una expansión, claro, les... La falla de la calavera 2, la falla de la calavera, la falla de la calavera 2. Claro, pero entiendes, siempre van sacando porque son las estrellas, los juegos estrellas de su catálogo y con que sacan una expansión saben que se van a forrar. Claro, esto viene de Flatout y de AEG, claro, no es Delirium, no es producción propia, porque es un juego que en ASEN INTO los sitios, cada vez que salte abajo no salió el Cascadia, madre de Dios, lo pescaba porque... Y es verdad que, a ver, si tú te coges el juego original, es un juego pequeñito, es un juego razonablemente bien de precio, que en mesa queda muy bonito y que es divertido, si te gustan los asestrantos, nada que reprocharle a Cascadia, es un juego que funciona muy bien. Y sobre todo tiene ese familiar plus que le gusta tanto hoy en día a la gente para jugar, que hay gente que juegan en familia y que ya quieren un paso más del Catán, pues esto es un paso más, porque tienes que pensar un poquito más. Tampoco mucho más, pero tienes que pensar. Bueno, pues no le pones puntuación porque al final esto es una expansión. Pero bueno, yo le pondría la misma puntuación que al Cascadia original, porque más o menos es que al final todo esto tendría que venir en la misma caja, todo metido junto y ya está. ¿No? A lo mejor hay algún set o algo para meterlo. Es que yo si metes la expansión la vas a quitar, si metes la expansión. No, una vez, no te vas a poner a quitar los setas. No, y que si ya has jugado con los hitos, ¿vas a querer jugar sin hitos? No. Claro, es que al final lo mezclas todo. Son de esas expansiones que las mezclas y ya nunca más las vas a separar. Porque no tiene sentido. Bueno, si no te apetece un día romperte tanto la cabeza, no sacas los hitos y juegas el... Sí. Tampoco... No, bueno, puedes jugar los sin hitos porque al final las losetas son las mismas. Sí. Vale, bueno, simplemente sí que es verdad que trae un... Un blog nuevo. Un blog nuevo porque en el blog nuevo pues marcas los hitos... Y ya está. Como los puntuas y ya está. Puedes jugarlo sin puntuarlo. Pero si eso, tened en cuenta que necesitas un juego base. Sí, claro. Si no, no se puede jugar. Vale, pues ya estamos, ¿no? Pues nada, pues nos despedimos. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.